En el centro que ella trabaja y me dijo, ¿por qué no publicas una poesía? Mándanosla. Y escogí una entre otras que tengo y pues nada. Se titula La canción que te hago. Estoy enamorada de una canción y no sé si ella no sabe. Estoy enamorada de su música, de sus matices, de su letra que repito y convierto en una palabra. Me gustan sus altavoces, su formato y cómo la baila la gente, cómo baila con la gente. Es ella con su sillo consagrado discográfica, sin sus ventas y con sus copias. Es ella. Estoy enamorada de una canción de la que espero que tú te enamores.